Vamos a hablar acerca de una denuncia, una denuncia, estamos viendo acá algunas repercusiones. La razón dice que el gobierno denunció que la gestión de Arias y Franco Entel pagó 390 mil dólares a una firma fantasma en Perú. Ahora preguntaremos por qué fantasma, cuáles son las investigaciones que se han hecho, vamos a seguir a consultar con los protagonistas. A esta página 7 dice Arias se defiende ante denuncia, Entel es una empresa autónoma. Claro, dijo que el MAE de Entel era el señor Luis Franco, que a él deberían preguntarle sobre lo que pasó. ¿Hay un MAE? ¿Qué responsabilidad tendrá? Eso es lo que dijo Iván Arias. Los tiempos de presunto de daño económico en la empresa nacional de telecomunicaciones por el pago de 390 mil dólares americanos a una empresa fantasma. Por este tema nosotros hemos invitado a los máximos representantes de esta institución estatal y queremos agradecer la presencia hoy del señor Héctor Ramírez, presidente del directorio de Entel, muchísimas gracias por acompañarnos, y también del señor Roy Méndez, gerente general de Entel. ¿Cómo están? Buenas noches, bienvenidos aquí en vivo. ¿Cómo están? Buenas noches. Gracias, gracias. ¿Cómo han descubierto esta situación? Porque, bueno, vamos a recordar algo del año pasado cuando estaba el gobierno transitorio en función y cuando adelantaron, porque ha sido una noticia para que todo el país nos festeje, este tema de la fibra óptica. Tiene que ver justamente con la fibra óptica, ¿no es cierto? Con esa fibra óptica para mejorar nuestra señal. Muchas gracias, Miriam. Saludar a Héctor, Leo. Gracias. Bienvenido. Queremos explicar este tema que hoy ya ha salido la denuncia. Nosotros, como presidencia del directorio de Entel, nos constituimos en la ciudad de Lima, que ahí está constituida nuestra subsidiaria que controla la fibra óptica. Se llama TelecomSac, la empresa de los bolivianos, pero que está constituida en Perú. Es nuestra tarea hacer esta investigación y esta indagación. La primera cosa que nos llama la atención es un documento, que es una orden de compra por servicios. Y una palabra es la que nos lleva a iniciar esta investigación. Nos dice, pago adelantado al 100%, fraccionado por informes confidenciales. Entonces, esa palabra de la confidencialidad nos llama la atención. ¿Por qué tiene que ser confidencial un servicio de una empresa que tiene que hacer la verificación de los nodos? Eso es un trabajo cotidiano de alguna empresa especializada. Pero, perdón, si lo voy a interrumpir, no sé, yo he firmado un contrato como embajador de marca de una empresa de celulares y me han hecho firmar un NDA, un Non Disclosure Agreement, que es un documento base de confidencialidad y no significa que mi acuerdo con la empresa que me está contratando sea turbio. Sí. ¿Por qué? ¿Por qué se llama lo que se confidencial? Primera llamada de atención es esa. Puede haber, en este caso en Intel no debería haber, podría haber. Pero este tipo de trabajo es un trabajo que lo hacen empresas especializadas, por lo tanto no debería haber ningún tipo de confidencialidad. Primera llamada de atención. Segunda llamada de atención es verificar si efectivamente el servicio por el cual se ha contratado esta empresa se ha realizado o no. Nosotros en Perú tenemos varios nodos. Son inmuebles que tienen un equipo de seguridad para el ingreso de cualquier funcionario, cualquier empresa. Lo primero que hemos hecho nosotros es verificar en los nodos si esta empresa ha ingresado o no ha ingresado, hacer la verificación. El informe de esta empresa nos dice en ningún momento vinieron el año pasado a hacer este tipo de servicio. Segunda llamada de atención. Tercera llamada de atención. Entonces vamos a preguntar a la empresa si efectivamente ha venido a hacer el servicio y pues vamos a constituirnos en sus oficinas. Hacemos la verificación de las direcciones, vamos a las oficinas y nos encontramos con un terreno baldío. Por eso llamamos... Para aclarar un poquito más esto. ¿Dónde las oficinas? ¿En Bolivia o en Perú? En Perú. Estamos hablando en este momento todo en Perú. Todo en Perú. Todo en Perú, ¿no? ¿El monto cuál es, perdón? El monto es casi 400 mil dólares. 390 mil, para corregir un buen generador, que dice 39 mil, 390 mil. 90 mil dólares, exactamente, 390 mil, casi 400 mil dólares, ¿no? Entonces esas tres pistas nos llaman mucho la atención. Sobre todo la última, que vamos a verificar entonces, ¿por qué no hicieron el trabajo por el cual se les ha contratado? Vamos y es un terreno baldío. Y no hay las oficinas. Y ahí que nosotros llamamos que es una empresa fantástica. Todo esto en el Perú. Luego venimos a Bolivia para ver cómo se hacía el pago y quién hacía el pago, ¿no? Y aquí nos hemos encontrado con una funcionaria que realizaba el pago a esta empresa. Sí. Esta empresa, o el pago, perdón, se hace con ciertos formularios que salen de Entel. Los tengo acá. Se llama formulario de tramitación de pago. En este pago, lo primero que nos llama la atención es que la funcionaria aprieta un botón y mediante un sistema se hace serializar el pago. Pero este pago alguien tiene que autorizar, que tiene que ser una autoridad máxima de la entidad. Y vemos en la firma quién está firmando y vemos el nombre del señor Edi Luis Franco. El gerente de Entel. El gerente de Entel. Sí. Ahora. Que autoriza que se realice el pago. Y le autoriza a la funcionaria que realice el pago. En la conferencia de prensa hoy estaban ustedes al lado del ministro de Obras Públicas. Le consulto. La respuesta de don Iván Arias ha sido, pero es autónoma. El proceso debería iniciarse también al exministro de Obras Públicas, al igual que al exgerente de la Empresa Nacional de Telecomunicaciones o solamente a Edi Luis Franco. Este tema tendrá que dilucidarlo la fiscalía inicialmente en base a las declaraciones de la funcionaria que ha sido aprendida. De todas maneras, Entel es una empresa, sociedad anónima, se rige por código de comercio, pero de todas maneras la empresa tiene un directorio al cual el gerente reporta. Y también se reporta a la MAE del sector, que es el ministro de Obras Públicas, acerca de las acciones importantes que está tomando, que toma la empresa. El ministro de Obras Públicas ejerce la fiscalización de la sociedad, de la empresa, a través de un representante que se denomina el síndico de la sociedad, que es quien realiza la fiscalización. Asumimos de que en la etapa anterior, en la anterior gestión del gobierno anterior, no hubo una fiscalización adecuada. ¿Quién tendría que haber realizado esa fiscalización? La fiscalización se realiza al interior de la empresa a través de las unidades de auditoría interna, pero esto no ha sucedido. ¿Y por qué entonces se estaría responsabilizando o se pretende responsabilizar al señor Iván Arias? A ver, la declaración del ministro de hoy día indicó que la acción se había llevado entre marzo y noviembre, entre marzo de 2020 a noviembre de 2020, durante la gestión del ministro Arias y del gerente Edil Luis Franco. Y fue claro al indicar de que la responsabilidad la darán las instancias correspondientes, fiscalía y en su caso la instancia judicial. Nosotros acá lo que estamos mostrando es el hecho en sí de que se ha pagado a una empresa fantasma tal como describe nuestro director presidente. Para cerrar quiero preguntar, ¿cómo se llama la empresa y con eso cerramos? Para dejarlo claro, para poder ponerlo también, ¿cómo se llama la empresa que dicen que es fantasma? La empresa fantasma se llama Servitel Multiservicios Generales. Servitec Multiservicios Generales. Exactamente. Les agradecemos mucho por estar con nosotros. A Roy Méndez, gerente general de Intel y a Don Héctor Ramírez, presidente del director de la Empresa Nacional de Telecomunicaciones. Aguardaremos, como bien ustedes dicen, qué es lo que vaya a proyectar o la investigación que realice el ministerio público. Gracias por estar acá. 23 horas 5 minutos. Pausa. Pausa.